... ...cientos de toneladas de nieve que han caído sobre la carretera. Con ella, arrastrado numerosas rocas, lo que impide el trabajo de la máquina... ...y obliga a los operarios a palear a mano. Nos ponemos a bajar y nos encontramos con el tercera luz... ...pilló a la máquina ya estando arriba. Los trabajos se prolongan por un periodo de cuatro horas... ...lo que obliga a medio centenar de vehículos a esperar en la estrecha vía... ...en su interior, unas 150 personas. Un gran alud de aproximadamente 13 metros ocupa esta carretera... ...y pueden calcular que en torno a 200 toneladas de nieve ha caído aquí... ...además de piedras y tampoco saben lo que puede haber caído por el terraplén. El alud se produce en una de las zonas más peligrosas de la vía... ...conocida por los vecinos de Sotres, como la Lizosa. En este tramo, de unos 200 metros, una vecina de Sotres... ...perdía la vida en 1993. Su peligrosidad, aseguran, radica en que los argallos en esta zona... ...se producen de forma muy silenciosa. Sobre las siete y media de la noche el tráfico queda haber restablecido... ...entre los testigos, lo más demandado es la construcción de viseras antialudes. Lo siguiente y antes de la despedida, como es habitual... ...alverten la cooperativa want Northern Ángel de Soto ya no se sweptó a la pieza. ¡Noséis, si crees�ốn en la pieza y de la strengtheniza... ...i jusque larga! Sí, el cual guerrero va mejor que se pone en la pieza... Gracias.